Hola, hoy os venimos a hablar sobre ocho estrategias que deberás seguir si quieres que tu página web sea un canal de captación de oportunidades de negocios y de ventas. Soy Ferran Murriel, director de la agencia de Inbound Marketing Nothing Hat. Para conseguir que tus clientes lleguen a tu página web y se conviertan primero en leads y luego en clientes deberás trabajar la estrategia de marketing de contenidos. Lo primero que deberemos hacer es marcar un objetivo, qué queremos conseguir con nuestro blog, a qué personas queremos llegar y qué tipo de contenidos vamos a compartir con ellos. Ten en cuenta que tu blog va a ser el canal de acceso de tu buyer persona, de los usuarios que de alguna forma u otra tienen relación o pueden tener relación con tu negocio. Así que los contenidos que vamos a generar vamos a tener que distribuirlos en tres fases. La parte más alta del embudo, que es la parte más informacional, hasta llegar a la parte baja del embudo, que es la parte más transaccional. El primer paso ya lo tenemos definido, cuál es nuestro objetivo, qué queremos conseguir con ese blog. El segundo paso que deberemos tener en cuenta es quién es nuestro buyer persona. Recuerda que nuestro buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal. No solamente se trata de hablar sobre nuestro buyer persona en términos sociodemográficos, sino también sobre aquellos aspectos que más le preocupan y más le interesa. Este tipo de interés y estas preocupaciones son las que nosotros deberemos resolver en nuestro blog. De una forma u otra llegarán a nuestro blog buscando esta información y queriendo resolverla de una forma rápida y profesional. Otro aspecto que deberemos tener en consideración es qué está haciendo tu competencia. Para ello es muy importante que no solamente los tengas identificados, sino que monitorices su actividad. Qué tipos de contenidos publican, cuál es la carencia de publicación, cuál es la extensión de sus posts. Tener controlados estos y saber qué tipo de respuestas están dando a una pregunta que muy probablemente también se esté formulando tu buyer persona, es necesario para saber qué tipos de contenidos tú también deberás empezar a publicar. No se trata de copiarlos, se trata de imitar su estrategia, pero también de mejorar sus contenidos. No te olvides tampoco, en cuarto lugar, del posicionamiento SEO. Ten en cuenta que la mayoría de tus visitas a tu blog van a llegar a través de los buscadores. Así que deberemos tener claros qué tipo de contenidos van a dar respuesta a nuestro buyer persona y por qué palabras nos van a buscar. Trabajar una estrategia de SEO desde el blog nos va a ayudar también a mejorar el posicionamiento de las categorías. Así en el blog vamos a responder preguntas que se va a formular nuestro buyer persona, que a través del Injuicing van a ayudar a posicionar nuestra página web como experto de esta categoría. Otro elemento que deberemos tener en cuenta es la distribución de los contenidos. Si hacemos un contenido para que nuestra audiencia lo lea y si nuestra audiencia lo está leyendo, en cierta forma estaremos captando nuestro buyer persona. Así que generar un contenido que nadie va a leer no va a servir de nada. Dentro de la estrategia de generación de contenidos deberás tener en cuenta los canales por los que vamos a distribuir estos contenidos a nuestra audiencia. El más fácil y el que seguramente te va a llegar a la cabeza ahora mismo son las redes sociales. Son entornos gratuitos que lo podemos ir alimentando con contenidos nuestros propios y con contenidos de terceros. La distribución de los contenidos no necesariamente va a tener que pasar exclusivamente por las redes sociales. Existen diferentes entornos. El propio LinkedIn permite publicar contenido, pero otras plataformas como Medium también te van a permitir publicar tu contenido para atraer ese buyer persona hacia tu página web. Los contenidos pueden también pasar de moda. Lo que hoy es actualidad quizás mañana ya no lo es. Por eso dentro de la estrategia de contenidos, de marketing de contenidos, hay un factor que llamamos el Content Curator o lo que es lo mismo, curación de contenidos. Esto básicamente trata de coger los posts que más lecturas genera, coger aquellos posts que más visitas nos atraía hace un par, tres, cuatro meses y actualizar sus contenidos. Ponerlos al día. No solamente se trata de ponerlos al día, sino que volver a moverlos a través de los contenidos a través de las redes sociales van a ayudarnos a que llegue nueva audiencia o que la misma audiencia que hace un tiempo lo leyó, pueda volver a acceder y se actualice él también. Así que no olvides coger contenido antiguo y actualizarlo. Hay un factor que también va a ser necesario que es promocionar nuestros contenidos. Cuando hablamos de promocionar nuestros contenidos, no nos referimos única y exclusivamente a realizar acciones de pago a través de buscadores, a través de redes sociales, etc. Cuando hablamos de promocionar nuestros contenidos, se trata de buscar influencers que sean autoridades dentro del mercado donde nosotros nos encontramos y que sean ellos los que promocionen nuestros contenidos compartiéndolos en sus redes sociales. Para ello deberás tejer una red de influencers que te ayuden a mover tus contenidos con ellos y que lógicamente esa relación deberá cuidarse porque nos va a servir a lo largo de muchísimo tiempo. Y ya por último, recuerda que estamos generando un contenido para atraer visitas. Y no solamente para atraer esas visitas, sino para que estas visitas se conviertan en leads. Por eso siempre en la agencia decimos que no hay que poner ni un post sin su CTA, sin su call to action. Que queremos que cuando aquel usuario que llega a través de los buscadores y que no nos conoce lee ese contenido, nos deje su email. Para que nos dejen su email y poder nosotros posteriormente ir neutralizándolo, necesitaremos darle algo. Es la estrategia del dar y recibir. Yo te doy un contenido de calidad, un ebook, una asistencia a un webinar, unos vídeos, un curso, etc. Y tú a cambio me vas a dar tu lead. Recuerda que no todo el mundo deja los leads si el contenido no es de su interés. Así que podemos hacer el matching. Yo te voy a dar un contenido que seguramente para ti va a ser de interés y tú a cambio me vas a dar un mail porque yo seguramente pueda ayudarte, si no ahora, en un futuro. Si nuestros contenidos te están resultando de interés, no dudes en compartirlos y en suscribirlos. Vamos a ir generando contenidos que te van a ayudar a mejorar en tu futuro profesional. ¡Gracias!